Muchas empresas muy serias, la verdad, pero hay otras que también no son tan serias, honestamente, y les ayudaba yo también a bajar fondos de gobierno, específicamente del Conacyt. No me arrepiento de lo que hice, no estoy orgulloso, pero tampoco me avergüenzo, ¿por qué? Porque aprendí muchísimo, ¿entiendes? Fue una experiencia donde aprendí muchísimo, empecé a valorar muchísimas cosas y todo eso te deja una gran enseñanza, que eso no te lo van a enseñar ni en la escuela, no te lo van a enseñar en la universidad, no te lo van a enseñar nada, yo lo aprendí en el camino, y es algo que me ha llegado a formar la persona que soy ahorita, y tratando de ayudar a la gente que no caiga en eso. No trato ni de igualar a nadie, no quiero ni ser como alguien, trato de yo cambiar cada día, ser mejor persona a lo que era ayer, en mi relación, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como cualquier otra cosa, entonces, mis sueños, trato de cumplirlos. Buenas gente, ¿cómo está? Estamos hoy aquí con un invitado, con un seguidor, más que nada, que nos trajo a regalar esto que ven aquí atrás, me escribió, me platicó su historia, qué fue lo que le motivó a hacérmelo, a regalármelo, me gustó su historia, y pues aquí lo tenemos, a nuestro buen amigo Miguel, ¿cómo está Miguel? ¿Qué tal, cómo estás? No, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por aceptar el regalo, y me siento muy contento de estar aquí, la verdad, te agradezco mucho. No, muchas gracias. Una fuente de inspiración. Muchas gracias a ti, la verdad, cuando me escribiste, si me dijiste lo del regalo, yo no quería, o sea, mucha gente me habla para aceptarme de eso, está como mis amigos de Armoring Room, también que me regalaron una chamarra, la que les mostré ahorita, yo no la quería aceptar, y ellos, no, que te como, no, que cliente, y la madre, y todo eso, entonces, no me gusta aceptar cosas, porque, no sé, yo soy de los que me gusta dar, y no me gusta recibir, no me dijeran los putos, me gusta no recibir. No, pero como te decía, el favor que nos haces a nosotros, este, es importante, porque nos das un espacio, y nos sentimos identificados, y como yo estoy seguro que son muchísimos, o sea, cuando te vi con Gusgry, que digo, es ahí donde conocí tu historia. Yo creo que todo el mundo con Gusgry, del siguiente día le dije a Gusgry, no mames, ¿qué pasó, güey? No me dejan dormir, ya me empezaron a buscar, todo el mundo, no, gracias a él. Yo no sé en qué momento impacté eso, se lo dije a mi esposa, se lo dije a Gusgry el otro día, no sé en qué momento fue que yo impacté eso hacia la gente, yo no iba con esta idea de formar esto, de hacer esto, y ya se está creando una empresa a esto, gracias a toda la motivación de toda la gente y todo eso, pero realmente nunca pensé, cada vez que escribo, que leo algo más de la gente que me escribe, pues me dan ganas de seguir esto, o sea, ya me invitaron a hacer una conferencia, muchas cosas, entonces yo digo, cabrón, o sea, a lo mejor este era el propósito que tenía Dios para mí. Es que sabes qué, Camilo, dices muchas cosas que uno siente, pero no se atreve a decirlas, o se siente identificado contigo, más allá de la historia que puede ser amarilliste, que a la gente le interesa mucho, en el fondo tocas algo que la gente pensamos que queremos cambiar, que queremos una segunda oportunidad, que queremos enderezar nuestro andar de alguna forma, y viéndote decimos, pues sí se puede, sí se puede y se puede hacer, y llegas, te lo juro que a fibras bien profundas de la gente, por eso fue que te busqué, y que te agradezco mucho haberme aceptado este pequeño regalo. No, y gracias a ti por aceptar esta invitación, la verdad el regalo, ahí lo están viendo señores, está muy chingado, está bonito. Con mucho gusto, con mucho gusto y es... Ya le mandé mensaje a Woodgre, a ver si quiere uno, para yo comprártelo a ti, pero no me ha contestado, la oferta es hasta las 6 de la mañana, es la hora que me queda, a las 3, 4 de la mañana me anda hablando Woodgre, pero no, buen amigo se hizo, se hizo un buen amigo, y mis respetos, me ha enseñado mucho, cada día que hablo con él o algo, me da consejos, hay mucha gente que no te ayuda, hay mucha gente que le da envidia, hay mucha gente que si le pides un consejo, anda ocupado o algo, es un cabrón que me ha apoyado en muchísimas cosas, me ha dicho, yo antes no quería decirle, hey esto, porque pensaba que él se iba a molestar, o que iba a decir, ah este cabrón ya quiere decir esto, no, al contrario, yo soy de las personas que digo, si te das cuenta que hay mucho hate, o sea, hacen muchos comentarios malos, pero no me preocupan, nunca me han preocupado lo que digan de mí, o sea, que me voy a preocupar, piensen que me hacen un daño, pero son como los... Ahí están pendientes. Sin ofender, respetando, son como los Jotos de Closet, son los fans de Closet ellos, porque son los primeros que están viendo el contenido, y son los primeros que están tirando, ¿por qué lo hacen? Una persona, yo creo, yo nunca he envidiado, nunca he tirado mierda, nunca he criticado, he hecho críticas constructivas, algo que pueda mejorar a la persona, hay personas que no les gustan, ni las críticas constructivas, a mí sí me gustan, entonces, yo digo, esa gente, que te está tirando malos comentarios, son tus fans, porque están ahí, porque yo no voy a estar viendo algo, que a mí no me interesa. Perden el tiempo. Exactamente, pero esas pinches palabras de atrapadín, alusadín, o sea, me lo imagino, es un niño de 15, 20 años, o sea, si ya es un adulto, pues, o sea, quedó inmaduro, ¿no? Y digo yo, yo cuando meto a ver a alguien, es para aprenderle, yo trato de aprender a agarrar los buenos consejos, que es lo que me hace que cada vez, vaya más para arriba, y cuando vuelto a ver a alguien para abajo, es para yo poderlo ayudar a que él crezca, no para estarle diciendo, no vales verga, no nada de eso, o sea, al contrario, trata de ayudarlo, entonces, una persona que te está tirando mierda, es una persona que está mucho más abajo que uno, entonces, ¿cómo le puedes poner importancia a esa gente? Yo no le pongo importancia. No, y yo veo la cantidad de gente que te apoya, y son 95, 95, entonces, y la verdad es que, para mí es importante, y perdón que te interrumpa, porque llegaste a un momento bien interesante en mi vida, porque yo estoy empezando de ceros un nuevo proyecto de vida, reconfigurándome y demás, y de repente uno como hombre también se siente como, pues a quién le digo con quién me identifico, con quién platico, yo tengo que ser el macho, el que pone la cara, el que siempre está al frente, el fuerte, el fuerte, el que no puede llorar con la esposa, el que no puede llorar con los padres, el que es el chingón, y de repente saber que hay historias que salen adelante, y que puedes hacer cosas, y que puedes cambiar, y que también te puedes preocupar por ti, a mí me ayudó mucho, me ayudó mucho a tomar la decisión de seguir por este nuevo camino, y te agradezco, la verdad, bastante, si a mí me sorprendió cuando tú me escribes y leo el mensaje, me escribiste para regalarme esto, yo te decía, no, no es necesario, y nada de eso, me empiezas a platicar tu historia, y fue cuando, sale, quiero conocerte, te dije, tráemelo y todo eso, ¿por qué? porque si me gusta conocer a la gente que realmente, les haya llegado algún mensaje bueno, que era el propósito, el propósito mío no era esto, el propósito mío era que la gente, si piensan que andar por el mal camino, van a vivir a gusto, van a ser felices, yo siempre he dicho, el dinero no te da felicidad, o sea, mucha gente piensa que el dinero te hace feliz, te da una estabilidad, claro, te da una estabilidad, pero la felicidad muchas veces no la tienes, y la gente piensa que ya tienes dinero, no, ese güey vive feliz, o sea, hay muchas cosas detrás de eso, que te hacen para ser feliz. Justo eso, justo eso, Camilo, yo estudié en la UNAM, y estudié una licenciatura que se llama Desarrollo y Gestión Interculturales, y mi trabajo de campo y mi tesis y demás, la hice en comunidades mayas, con la gente pobre, con la gente indígena, ese era mi camino, me perdí, me perdí, me perdí por ahí, y terminé ayudando a empresas, hay muchas empresas muy serias, la verdad, pero hay otras que también no son tan serias, honestamente, y les ayudaba yo también a bajar fondos de gobierno, específicamente del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Pero cómo que bajar fondos? Hacían como una empresa fantasma, y todo eso, para que les dieran el apoyo económico del gobierno. Había de todo, CONACYT es apoyo específicamente a la ciencia y la tecnología, la innovación, y en los periodos de Peña Nieto, sí, desde... Ya ven, señores, cuando yo dije de Genaro García Luna, que me sacaron en casi todos los noticieros, jamás dije que yo le pagué a Genaro García Luna, yo dije, en los sexenios de eso, de Genaro García Luna, que estuvo con... con... Felipe Calderón, estuvo con Fox, Felipe Calderón y con Peña Nieto, son sexenios donde había mucho, muchísima corrupción, muchísima corrupción, yo nunca dije, yo le pagué a Genaro García Luna, porque así me sacaron en los noticieros, para que no se equivoquen, y sean amarillistas, señores, saquen la noticia bien como debe de ser. Sí, bueno, en los sexenios pasados, en realidad, el propio Conacyt generaba convocatorias, y esas convocatorias estaban destinadas a las empresas, muchas empresas los utilizaban de forma adecuada, porque te premiaban la innovación, de hecho salió, y es noticia pública, apoyaron a empresas grandes como Volkswagen, este, dices, es una empresa muy grande, pues a Volkswagen también pidió, también bajó recursos. Y le dieron recursos, son empresas que no ocupan recursos, o sea, ocupa recursos de otra gente que va empezando, no. Bachoco, este, empresas muy, muy grandes. Es una mafia, es una mafia de gobierno, y es una mafia de empresarios, o sea, que realmente, son los que se benefician. Sí, y bueno, algunos proyectos, pues, se veían ahí, estaban, como es innovación, la innovación, de hecho, el nombre de los fondos, es Fondos Perdidos, desde ahí, se llaman Fondos Perdidos, y pues sí, los perdían, porque no había devolución de recursos, y eran proyectos de 3, 4, 5, 10 millones, 20 millones, 30 millones, había un programa que se llama Estímulos a la Innovación. ¿Tú hasta, ¿de cuánto fue la cantidad que más llegaste a bajar recursos? Eran 4, 5 millones en ese programa de Estímulos a la Innovación, para las empresas. No decimos, ¿qué empresa? ¿Para no raspar muebles? Para no raspar muebles. De hecho, las empresas que dije, son empresas que bajaban recursos, y bueno, hacían su proyecto de innovación, y con eso, pues, ellos cerraban su proyecto, y ya. Sí, no, no, pero no mencionar las empresas que tú trabajabas, para no raspar muebles, ni nada de eso, tú estás contando tu historia. De hecho, hay contratos y convenios, y muchas empresas, te digo, la mitad de las empresas, eran empresas que sí querían hacer un proyecto de innovación, de desarrollo tecnológico, que sí tenían empleados, que sí, digamos, eran formales. Pero también me topé, en mi vida de consultor, con otras empresas que, pues, no estaba tan claro el asunto. Estaban ya, estaba una consultoría. Publicaban otras empresas, y llegaba al caso de que también ellos mismos, generaban convocatorias en los estados, sobre todo, a modo. Entonces, ya era demasiado, demasiado. Hoy, muchas personas del ámbito de la ciencia, de la tecnología, de las empresas, se quejan, porque todos estos fondos, desaparecieron. El Conacyt, ahorita ya no da dinero. Y yo creo que, fue porque abusaron, bastante. Pues, Y se les acabó la... Peña, ya tú no alcanzó a desaparecer, todo, porque no le dieron chance, pero, pues, sí. Sí, lamentablemente, ahorita ya no se cuenta con tantos, con tantos apoyos. Y, y esto, también, derivado de la pandemia y demás, pues, me, me deja a mí como, pensando, ¿no? Si realmente yo quiero seguir haciendo esto, si quiero dedicarme a lo que yo venía dedicando, que es la, el apoyo a la gente, y a las empresas sociales. Sí, porque se vino lo que fue la pandemia, y sí le pegó muy duro a muchísima gente, o sea, a negocios, empresarios, a muchísima gente. Este, se hicieron ricos los que crearon el cubrebocas, ¿no? Las empresas, que creo que fue el mismo gobierno, no sé, pero son los que se hacen ricos. Este, y desgraciadamente, le partieron la madre a muchísima gente, y mucha gente quiso meterse por el mal camino, quiso que, que, que hacer, la gente piensa que ser sicario, se van a ser ricos. No, que no se equivoquen, o sea, sicario, es un, te van a dar trabajo, y te van a pagar de seis a ocho mil pesos, cuando mucho por quincena, y vas a terminar en la cárcel, o muerto, el día que termines en la cárcel, te van a pegar una pata en el culo, y ya no va a haber más. Entonces, yo digo, yo trato de que mi familia, de que mis sobrinos, de que mis hijos, de que las nuevas generaciones, no caigan en eso. ¿Por qué? Porque yo caí, fueron siete años de cárcel, siete años donde yo me perdí muchísimas cosas. Adentro sí vivía como yo quería, pero, no tenía la libertad de ver a mi familia, de ir a una graduación de mi hija, muchísimas cosas, y eso yo digo, Daniel, todo el dinero que puedas hacer en el mundo del narcotráfico, va a comprar esos tiempos que, realmente, no me arrepiento de lo que hice, no estoy orgulloso, pero tampoco, o sea, me avergüenzo, ¿por qué? Porque aprendí muchísimo. ¿Entiendes? Fue una experiencia donde aprendí muchísimo, empecé a valorar muchísimas cosas, y todo eso te deja una gran enseñanza, que eso no te lo van a enseñar ni en la escuela, no te lo van a enseñar en la universidad, no te lo van a enseñar en nada, yo lo aprendí en el camino, y es algo que me ha llegado a formar la persona que soy ahorita, y tratando de ayudar a la gente que no caiga en eso. Entonces, como te digo, es mi idea de que, algo que yo siempre he dicho es, de que no juzgues a una persona, porque a la gente le encanta juzgar a la gente, es lo primero que hacen juzgar, yo siempre he dicho, no juzgues a una persona si no conoces toda su historia, no puedes juzgar a una persona si tú no conoces toda su historia, tú no sabes lo que ha pasado, tú no sabes lo que ha vivido, tú no sabes por dónde han dado, si tuvo papá, si no tuvo papá, si tuvo mamá, si no tuvo mamá, la gente le encanta juzgar sin saber el camino que ha recorrido, entonces, es algo que yo veo muy mal de toda la gente, y de la gente mediocre más que nada, de la gente mediocre, para que ahí le corrigan, de la gente mediocre, ¿por qué? Porque, yo no voy a juzgar a una persona sin conocerla, mucha gente a mí me decía, jefe, fíjese a este cabrón, hizo esto, 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 hay gente que van y los maten, sin investigar, que se creen de las cosas, yo siempre he dicho, una persona inteligente, no puedes creer, de la que otra gente le diga, ¿por qué? Porque cometes muchas injusticias, o sea, no puedes juzgar a una persona, si no sabes, toda su historia, o sea, primero, investiga su historia, primero, date cuenta, y así investiga su historia, no lo juzgues, ¿por qué? Porque tú no sabes por todo lo que ha vivido. Cada quien, si no, este, estaba pensando ahorita, que lo más importante, yo creo que es no traicionarte a ti en el camino, uno, pues de joven y demás, tiene muchas, muchos sueños, esperanzas, ayudar a la gente y demás, y digo, no necesitas hacer cosas tan malas, como para traicionarte a ti mismo, en mi caso, ¿no? En mi caso, pues digo, yo era consultor, ayudaba a las empresas, etcétera, pues las empresas también hay que ser agradecidos con las empresas, dan trabajo, dan empleos, no es que me aterrorice, pero sí, creo que me alejó mucho de mi, de mi sueño, ¿no? Que ahorita lo estoy retomando, este, con, con este, con Punto Iris, con Punto Maker, que, que tratamos de, de esa innovación, en lugar de llevar a las empresas, ahora llevarla a los jóvenes, a, a, a los chavillos, a gente que, que, pues, que también que no caigan en malos pasos, ¿no? que tengan algo que hacer, que estudiar ahí en Punto Maker. Sí, o sea, tú me dijiste que, estuviste a punto de regresar, al, al mal camino, o sea, y no, o sea, no mal camino, pero, pero cosas indebidas, cosas ilegales, y, y dijiste que después de que vistes mi video, o sea, dijiste, no, no mames, o sea, o sea, que te motive, a darle, y eso, pues, o sea, te lo agradezco, que realmente las palabras que tú me pusiste, si te pegan, si te llegan, yo soy una persona que, a pesar de que, lo que haya sido, no, no me considero mala, o sea, si yo llegué a hacer cosas malas, hice con las personas que realmente iban a afectar a la sociedad, que realmente iban a, 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 a secuestrar, a robar, a todo eso, entonces, eh, me llegan las palabras a mí, si me llegan, yo soy una persona, pero, yo creo que también cualquier narcotraficante, también tienen un corazón, si tú los tocas, pues claro que te van a, se van a defender. Mira, quién es tan bueno y quién es tan malo, o sea, te digo, yo conocí muchos investigadores, maestros, doctores, que la sociedad los alaba, y, eh, quién es tan bueno y quién es tan malo. Pues sí, te voy a decir una cosa, es más bueno un narcotraficante, tiene más corazón, un narco ayuda más a la gente, que un político, a eso sí te lo aseguro, yo que estuve en ese ambiente, realmente, desgraciadamente, la política está, muy cabrona, muy cabrona, ahí nada más piensan, llegan a, son personas egoístas, que piensan en ellos, no piensan en la población, no piensan en la ayuda, según ellos van a ayudar, se ayudaron, ayudaron de veras, no hubiera tanta pinche pobreza en México, pero ellos llegan a robarse lo que, lo de todo, entonces yo digo, o sea, tiene más corazón, ayuda más a un narcotraficante, que un político, eso siempre, yo ya estuve en ese medio, lo viviste, yo lo viví, o sea, nadie me lo va a venir a contar, y yo me di cuenta de la corrupción que hay en el gobierno, o sea, quién me lo va a decir, exactamente, sí, 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 y en todos los ámbitos, por eso te hablo yo del CONACY, porque es gente, te digo, investigadores, doctores, que la sociedad muchas veces los, pues sí, siempre hay formas de ver a las personas, y a un investigador, a un doctor, pues le das la, lo ves como si fuera un santo, y no solamente en cuanto a dinero, también en la UNAM viví muchas experiencias fuertes, etcétera, yo creo que tienes que ser muy coherente con lo que traes tú en tu corazón, con lo que traes tú en tu camino, y cuando encuentras a gente como yo, te encontré a ti, que dije, no, bueno, aunque ahorita ya esté sufriendo, aunque ahorita esté empezando de ceros, aunque ahorita otra vez, no tenga ya las reuniones que tenían, y los viajes que tenía, y demás, porque eso también te eleva el ego, honestamente, este, que te hablen de usted, y que te sientas importante, y que te la creas, pues te pega el ego, ¿no? Te voy a decir una cosa, sabes que a mí me han preguntado eso muchas veces, o sea, me han dicho, de hecho, este, el licenciado Carlos Mate, que, grandísimo amigo que se hizo conmigo, me preguntó, o sea, ¿no te afecta que antes eras el que tenía poder y todo eso? Y yo, no, te voy a decir por qué, porque siempre he sido muy humilde, o sea, siempre, son las personas que a mí no me gusta, que me digan jefe, que me digan patrón, que me digan eso, cuando me dijiste a un Camilo, ¿qué te dije? Soy Camilo, tu amigo, o sea, sin conocerte, ¿por qué? Porque soy humilde, o sea, así crecí, son los valores que me dio mi padre, y nunca me he creído superior a nadie, jamás, yo siempre, o sea, no trato ni de igualar a nadie, no quiero ni ser como alguien, trato de yo cambiar cada día, ser mejor persona, a lo que era ayer, en mi relación, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como cualquier otra cosa, o sea, entonces, mis sueños, trato de cumplirlos, sin afectar a nadie más, o sea, cuando una persona brilla, no tienes necesidad de apocar a la demás gente. No, y un ejemplo de esa humildad, y de verdad que yo lo estoy viviendo hoy aquí, es que yo estoy aquí sentado, porque yo no tengo seguidores, yo no soy famoso, yo no te voy a dar publicidad, yo no nada. Te voy a decir una cosa, yo dije, hay gente que me ha querido vender sus, que tienen cuentas de millones de gente, y me han mandado mensajes, te vendo esta cuenta, que tengo un millón de seguidores, o sea, tengo dos millones de seguidores, no me interesa, le digo. No, no, y es verdad. No me interesa comprarlo, porque no voy a comprar a alguien que no, a mí el seguidor que me sigue, es porque les está gustando mi historia, que me di a conocer con Gus Gry, gracias a él, sus seguidores, los que han visto, se han venido conmigo, y yo digo, yo voy a empezar, no ando buscando famosos, para que esto crezca, yo no lo estoy haciendo para eso, yo lo estoy haciendo para que la gente, que realmente le lleguen los mensajes, la motivación, o sea, los buenos consejos, sean los que me sigan, los que les esté gustando el contenido, no quiero gente hipócrita, no quiero gente que no me conoce, no quiero gente que eso, entonces, el que, yo siempre he dicho, mis entrevistas van a ser, ponle que si hay entrevista un famoso, o algo, pero, el mensajista. La idea mía, no es de entrevistar famosos, yo no quiero crecer así, yo quiero crecer, poco a poco, pero que la gente me vaya conociendo, como soy yo. No, no, y digo, aquí está la muestra, ¿no? O sea, no nos conocíamos, no nada, y hoy me tienes aquí, más recibido muy bien aquí, en tu estudio. estoy muy agradecido, o sea, no, sí, pero no se compara. Hay gente que a mí me dice, que me dan un regalo, mira, yo te puedo enseñar foto donde estaba en la cárcel, y traía puras esclavas de oro, cadenas de oro, llega mi hija y me hace esta, que dice, ve, ¿cómo me la hace? dice, pone mi fecha de nacimiento, y pone, te quiero, te quiero papá, y me la lleva, para que la veas, me la lleva, y me dice, yo sé que no la vas a usar, porque no es de oro, me dice, agarré mis cadenas de oro, adiós, todo, una se la regaló un hijo, otra le dije a mi mujer, que las guardara, y todo eso, y desde entonces, me puse eso, y dije, para mí tiene más valor, que el oro, entonces, ve, no me la quito, desde que ella me la llevó, entonces, para mí tiene más valor, muchísimas cosas, el detalle, el detalle, ese es lo que tiene valor, para mí, que, lo que pueda costar, cualquier cosa, sí, sí, yo creo que ese es otro mensaje, que también nos queda, el dinero, es importante, se necesita, es una estabilidad, pero créeme que ahorita, estoy mucho más motivado, y justo ahorita, donde te lleva la vida, y estoy aquí sentado contigo, es así como para mí, raro y extraño, pero, pero me siento mucho más motivado, que antes, cuando no me iba mal, económicamente, la verdad, porque tenía muchos clientes, y era un profesionista, etcétera. Esa es la idea, el que tengas la motivación, el que tengas el sueño, el que quieras salir adelante, así tengas todo en tu contra, si te equivocas, si algo, o sea, vas a aprender, cada vez que tú te equivoques, vas a aprender algo nuevo, entonces, el que, nunca dejes el sueño, que tú tengas, si tú tienes el sueño, de comprar una casa, de algo, sigues soñando con eso, y lo vas a lograr, cuando tú, cuando tú ya no sueñes eso, no vas a llegar a eso, pero mientras sigas soñando, lo vas a lograr, yo, todo lo que me he propuesto, lo he logrado, porque he soñado, porque le pongo ganas, me he caído, me he equivocado, y digo, ni madres, o sea, me chingaron, más fuerte, todavía, o sea, si me chingaron, me voy a sacar la espina, no porque me hayan chingado, me van a ver en el piso, la verga, o sea, voy más recio, te da más fuerza, te da más fuerza, sí, 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 yo creo que cuando, cuando traes esa parte, porque es muy trillado, ¿no? Dedícate a lo que te guste, pues sí, pero a veces la vida no es tan fácil, como para que te dediques a lo que te guste, exactamente, o sea, la vida también te va llevando por ciertos lados, y te va a gustar el dinerito, y te va gustando, yo no, yo no me metí en el narco, porque me gustara el dinero, me gusté, me metí porque me gustaba, la adrenalina, me gustaba la adrenalina, le dije a Carlos Mata, cada vez que vaya a echar chingazos a los policías, y todo eso, avíseme, yo voy con usted, le digo, vale verga, sí, sí, yo voy con usted, pero hay muchas formas de hacerlo, o sea, hay formas de que te sigan gustando los chingazos, y que, que los hagas, que lo hagas de una forma distinta, que seas un líder de forma distinta, que mucha gente que está viendo el día de hoy, te ve como un ejemplo, ¿no? Que, que llegues a sus vidas, y que cambies vidas de otras formas, eso, eso está súper, súper interesante. Sí, pues, o sea, y no es que te quiera, o sea, a mí me halaga a todos los, o sea, leer los buenos comentarios de la gente, el que me digan, ¿sabe qué? Oiga, me hizo que, que me dieran más ganas de esto, que me pidan consejos de cómo emprender, de todo eso, puta madre, o sea, digo yo, o sea, nunca pensé, porque yo, la persona que yo admiraba, sí, que trataba de aprenderle, era mi padre, yo lo admiraba, lo admiraba, y es la persona que más quiero, más amo, y es la persona que más admiración le tiene, siempre, y yo nunca quise ser como él, o sea, yo decía, aprendí de mi padre, pero yo decía, o sea, yo voy a hacer lo mío, si yo hubiera querido hacerlo de él, hubiera estado con él, o sea, y nunca, yo fui muy orgulloso, porque quería ser igual que mi padre, en la forma de, de hacer lo mío, de que mi padre, él hizo lo suyo, yo quería hacer lo mío, ¿si entiendes? Sí, sí, y no de vivir todo de lo de él. Sí, no estar abajo de él, no, sino con él, sí, exactamente, llegar al mismo nivel, o sea, nunca superarlo, porque nunca lo quiero superar, sí, sentirme, que sí me siento muy orgulloso, cuando me dicen, eres hijo de fulano de tal, sí, mi respeto es para tu padre, puta madre, y es lo mismo que yo quiero ahorita para mis hijos, porque esa es la mejor herencia que te pueden dar, que te digan, mi respeto es para tu papá, porque hasta en el narco, te voy a decir una cosa, hasta en el narco, entre enemigos, cuando hay respeto, cuando son cabrones, se respetan, así son enemigos, mi respeto es para ese cabrón, cuando realmente son personas que se han ganado respeto, honorables, exactamente, sí, sí, es eso, es la gente honorable y está en todos lados, y hay gente no honorable también en todos lados, sí, no, eso es, abarca muchísimo, pero pues, o sea, es tratar de, yo siempre he dicho, o sea, un consejo te cambia una forma de pensar, un buen consejo te va a cambiar la forma de pensar, que tenías, cuando lo sabes agarrar, cuando lo sabes escuchar, no es lo mismo oír, si tú oyes, este, no vas a aprender, ¿por qué? porque te podrás aprender una canción, porque la oyes ya, la repites, pero si tú escuchas, pones atención, y sabes el mensaje que lleva, no es lo mismo oír a escuchar, cuando tú escuchas, pones atención, y entiendes el mensaje, hay gente que se sabe la canción, y no sabe qué es el mensaje que lleva, toda canción, toda frase, todo poema, o una película, traen un mensaje, pero la gente que no pone atención, es la que no capta el mensaje, sí, también creo Camilo, que hay tiempos, o sea, es raro eso, pero hay momentos en los que, a lo mejor si hubiera sido en otro momento, me hubiera estado yendo súper bien, y demás, te escucho, y a lo mejor no me hace sentido, probablemente, sí, exactamente, porque estuvieras muy bien, o sea, a lo mejor hubieras dicho, qué pendejo, alucín, hay gente, pero, pero al final de cuentas, llegaste en un momento preciso, así como, como una inyección, como un antídoto, porque has caído, y te has levantado, exactamente, la gente que nunca ha caído, que tiene miedo, la gente que está a un sueldo, a un sueldo, que está acostumbrado, a que si van de vacaciones, una vez al año, porque no pueden más, y si van con los hijos, nomás tienes derecho a una coca, porque si te tomas una nieve, ya valiste verga, y ya no vas a poder, o sea, van bien limitados, esa gente que va limitada, ¿por qué? porque tienen miedo, a emprender, tienen miedo a algo, es gente que se acostumbra a algo, y son felices, o sea, exactamente, que hay una zona de confort, para mí, mis respetos, o sea, cada quien, eso, pero, que no se pongan a echarle a uno, porque ellos vivan así, mejor que traten de aprender, y que traten de arriesgarse, que tengan un sueño, que tengan una motivación, si no tienes el sueño, no vas a tener una motivación, y, esa gente, que le da miedo a, que si traen un peso, invertirlo, en algo que, ir a pegar, o no ir a pagar, pues o sea, tienes que tener, nunca puedes titubear, así fracasas, pero tú tienes que ir seguro, lo que vas a hacer, sí, no puedes decir, ir a o no, porque donde tú, tú te weas, donde tú, ya estés, sí o si no, pues para qué lo haces, o sea, ya vas con miedo, tú para poder, vencer el miedo, tienes que enfrentar, con realidad, la verdad, o sea, con, con valentía, la realidad, pues, y no hay para atrás, y, y puede ser que no te salga en esa, ¿no? Exacto, no, o sea, el que inventó el foco, o sea, fracasó más de mil veces, pero no se dio por vencido, sí, yo creo que esa es la fortaleza, no darse por vencido, y sí, insisto, y te lo digo, porque para mí, la gente que me veía en el exterior, este, yo ya había triunfado, ¿no? y me decía, oye, te está yendo re bien, no sé qué, nunca me sentí con esa alegría, con esa chispa, con esa, contento con lo que estaba haciendo, de verdad, y el dinero, pues, podía viajar, y hacer cosas que antes no hubiera podido hacer, y, sí, está bien, pero hay algo que no te llena, hay algo que no te hace click, entonces, el dinero no lo es todo, tienes que buscar, creo yo, algo que te llene, que te haga sentir vivo, que te erice la piel, y algo que te guste, que te guste, ¿sabes qué? quiero ser futbolista, chinguesumare, si a tu papá no le gusta que seas futbolista, pues, tú lucha por tu sueño, no le tengas miedo, o sea, no tengas miedo a enfrentar esa realidad, tienes que enfrentar con valentía, para, la realidad, para poder vencer el miedo, y poder lograr tu sueño, porque hay mucha gente, que desgraciadamente, su padre quiere que sean doctores, aunque ellos no quieran, ya están, haciendo, estudiando de doctores, algo que no les gusta, que no te gusta, que no te llena, además el dinero, como que lo sabe Camilo, o sea, aunque en cifras yo decía, cuando yo estaba chiquillo, decía, ay si yo gano 20 mil pesos, ya con eso va a alcanzar toda la vida, no sé qué, pues doblas, triplicas, cuatroplicas, quintuplicas esa cantidad, entre más ganas, más gastas, tu ritmo de vida, va cambiando, va cambiando, o sea, no lo disfrutas, como tú piensas, que lo podrías disfrutar, o sea, eso es algo bien chistoso, como que el dinero sabe, que no estás haciendo algo, que te encanta, o de lo cual eres tan feliz, pero también digo, también hay gente, que no le gusta esa posición, yo lo he visto, porque a mí me encanta eso, y yo trato de repente, de motivar, oye vamos a ser socios, y te voy a dar tanto porcentaje, y de repente hay gente, que le gusta, un sueldo seguro, sí, porque están en un área de confort, donde tienen miedo, y si no funciona, es lo que te digo, el que titubea, ya valió verga, yo nunca titubeé para nada, y a mí me decían, esto, Simón Bamba, sabiendo que íbamos a valer verga, pero yo iba con la, con que, si lo vamos a lograr, y muchas veces lo lograba, pensando que iba a valer verga, pero tienes que tener esas ganas, de ir con seguridad, porque si tú no vas con seguridad, ¿cómo quieres que tu gente vaya con seguridad? Ese ejemplo, sí. Entonces tú tienes que ir con tu seguridad, así fracases, así vayas a lo que vayas, así, vayas a pelear, y sabes que te va a llevar la verga, tú ve con seguridad, para que tu gente vaya con más seguridad, porque si tú vas con miedo, tu gente va a ir con miedo. ¿Y disfrutabas ese camino? Me gustaba, en ese momento, ahorita ahí me va, no digo, la adrenalina de ir hacia adelante, siempre, 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 es algo que sí te movía, sí, sí, a mí me gustaba ir por delante. Y ahorita lo puedes hacer de otra forma, aquí con tu equipo, siendo líder y... Sí, y te voy a decir una cosa, yo soy de las personas que yo nunca digo, se va a hacer esto porque yo quiero y porque yo soy el jefe, yo aquí lo discuto con ellos, a ver qué es lo mejor que se puede hacer y todo eso. ¿Por qué? Porque somos un equipo, yo le digo, somos un equipo, aquí no eres ni mi trabajador, ni nada, yo soy el que salgan, el que sale, el que trata de motivar, pero somos un equipo todos, y si ustedes no me dicen que esto está bien o esto está mal, entonces no, ¿cómo vamos a crecer? Yo necesito que también me digan mis errores, que estás bien, que estás mal, ¿por qué? Porque yo no lo sé todo, nadie nació sabiendo. Sabiendo. Entonces se han equivocado, yo les pegué una regañada con Abril, y en mayo, mira, se me pusieron las pilas viendo chines, pero es lo que les digo, o sea, no se trata de hablar, se trata de mostrar, no me digan a mí las cosas, vamos a hacer esto y esto, no me lo digan, mejor háganlo, y sorprendanme, o sea, que digan, ay, a la verga, porque las palabras son muy bonitas, o sea, yo estoy hasta la verga de palabras, yo ya no creo en palabras, yo creo en los hechos, o sea, prefiero que lleguen y me demuestren, y me sorprendan, a palabras, pero Miguel a mí, o sea, me da mucho gusto, que tú también, pues hayas tomado eso, y que le sigas adelante, platícanos de tu negocio, sí, ahorita tenemos una marca que se llama Punto Iris, y es la forma en la que ahorita estoy saliendo adelante honestamente con mi hermana y demás, y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con anuncios, letras 3D, este, serigrafía, serigrafía, toda la cuestión de mercadotecnia para las empresas, voy a ver mi ray, serigrafía y todo eso, él puede servir también para las, sublimación, sublimación, todo eso, pero en realidad, digo, esa es la marca, ¿no? el proyecto que ahorita da unos centavos y con lo que estamos saliendo adelante, pero en realidad lo que tengo ahí, todo esto que estoy construyendo es un centro piloto maker, mi proyecto en realidad es generar centros makers para que los chavos puedan ir a aprender a editar videos, a editar fotografías, para que les enseñes a los míos, por favor, porque tengo muchos, muchos comentarios ahí, no, no, es que eso es lo que se necesita, es un poco ir en contra de lo que yo venía con la innovación, tecnología, bajarla, pero no, pero pues es lo que está, es lo que está ahorita, es lo que viene, tienes que ir innovando, cada vez hay, o sea, cada vez tienes que innovar, ve, yo cuando iba a pensar en estas mamadas, yo ahorita estoy, estoy emprendiendo, estoy innovando, algo que es lo que hay, o sea, tienes cada vez que sale algo, tienes que adaptarte a la gente, tienes que innovar, tienes que. Sí, 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 y este centro maker, la verdad me emociona mucho la idea, es un sueño, honestamente ahorita el centro maker, digo centro maker, pero está en la sala de tu casa, compré equipos, CNC, máquina láser, impresoras, computadoras, yo estoy aprendiendo Photoshop, estoy aprendiendo un montón de cosas, pero en realidad lo que quiero es eso, después poder transferirlo a los chavos, a los jóvenes, hay unos programas ahí del gobierno, que pueden ser becarios, y que le echen ganas, y que pues todas esas ganas, todas esas emociones, todos esos míos que tienen los chavos, y que de repente no quieren ir a la escuela, no te voy a decir que está mal la escuela, yo soy universitario y demás, pero que ahí puedan ellos. Para mí la escuela, si es anticorruptiva, te enseñan cosas, tienes que ir a aprender y todo eso, pero a mí estudiar en una universidad, nunca se me dio, las personas más ricas del mundo, no terminaron ni la prepa, te voy a decir por qué, porque en la enseñanza está la práctica, donde aprendes está la práctica, entonces, yo siempre he dicho, ¿cómo voy a ir a ver a un pinche maestro, de un tecnológico de Monterrey, si quiero ser licenciado en administración de empresas, ese cabrón, si fuera muy bueno, si fuera una verga, no estuviera escuchando a 50 cabrones, que cuando se voltea le pican el culo, que le están aventando a mamá y la madre, estuviera ejerciendo, tuviera una empresa, el maestro también se sabe las cosas, si lo ejerce, no lo va a saber, porque nunca ha practicado, sino que se aprenden algo de memoria, y es lo que enseñan, y es lo que enseñan a la gente, a no equivocarte, y por eso es tanta gente, que se conforma con un sueldo, porque tienen miedo a equivocarse. Sí, sí, totalmente, y pues ese es el proyecto Camilo, te digo, honestamente te diré, no, ya tengo tres centros de innovación, para la sociedad, y para los chavos y demás, no, está ahorita como piloto, en la casa de tu casa, en la sala de tu casa, pero sé que se va a lograr, y ya vendremos aquí a dar nuevas noticias, espero que me eches la mano con eso, en otro podcast, con la realidad, y que también es una oportunidad, te digo, de verdad, es la intención, regresar a esos, y te lo agradezco, regresar a esos pasos de ayudar a la gente, de tener un sentido social, y eso me emociona mucho, muchas gracias por todo, y punto iris, aquí está lo que, me regaló Miguel, y síganlo ahí en sus redes, punto iris, punto com, arroba punto iris, este, en facebook, e igual arroba punto iris, y punto maker, ok, entonces, muchísimas gracias, gracias, por estar aquí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el regalo, y, y gracias por haber escuchado, el mensaje, el consejo, como te haya servido, créeme que a mí me halaga eso, que me hayas dicho, esas palabras de que, gracias a lo que viste en la entrevista, dijiste, no, no mames, o sea, si batalla un poquito más, voy a seguir echándole, y voy a seguir soñando, así que, gracias Camilo, gracias a ti, muchísimas gracias, gracias,